Muy bien, aquí estamos. Por fin, después de haber hecho unas preguntas en el grupo de Marketing con Verónica en Facebook. Es un grupo privado que si todavía no estás ahí, corre y pide acceso porque todo el tiempo estoy compartiendo información bien cool ahí. Luego de preguntarle al corillo que tengo en ese grupo sobre qué temas son los que les gustaría aprender a través de webinars libres de costo que estoy empezando a hacer, salieron varios temas y voy a empezar con el de WordPress 101 y les voy a explicar por qué. Porque si comienzo ahora a hablar de cómo generar contenido, marketing de contenido en las redes sociales y en internet para generar más ventas y más promoción, si empiezo a hablar de eso antes de explicarles cómo funciona WordPress y que tú lo puedas dominar bien, pues entonces nos saltamos un paso. Así que voy a empezar por WordPress 101. Así que estás en la página de registro ahora mismo. Lo que tienes que hacer es hacer clic en la casilla que hay al lado de este video y poner tu información para que separe tu espacio. Es libre de costo, solamente tienes que registrarte para separar tu espacio. Y va a ser este 14 de mayo a las 11 de la mañana y va a ser en una sala privada de nosotros en internet donde vas a poder entrar y allí puedes hacer tus preguntas y puedes anotar todo lo que voy a estar enseñando. Y también vamos a estar montando una página web desde cero, que vas a ver el proceso paso por paso, cómo se hace. Y cuando culmine la grabación, aquellos que hayan asistido, tienen la posibilidad de conseguir una página web gratis para su negocio, su evento, su proyecto, a través del patrocinio de Marojo Marketing, que se lo agradezco un montón a todo el corillo que siguen mis locuras. Y dicen, sí, vamos a hacer esto y el que quiera una página web y se la gane, vamos a hacerla. Así que bueno, separa tu espacio, te veo el sábado 14 de mayo para hablar sobre WordPress completamente para que seas autosuficiente con la plataforma número uno en donde puedes hacer tu blog y tu página web tú mismo y puedas arrancar más fácil con la imagen y la marca de tu negocio. Haciéndolo tú, que quién mejor que tú que tienes esa pasión por tu negocio y lo conoces bien y sabes cómo dominarlo, ¿sí? Así que separa tu espacio, te veo el 14 de mayo a las 11 de la mañana y cuando, después de que te registres, vas a pasar al grupo de Marketing con Verónica, solicita acceso si todavía no eres parte de él y luego coméntame que te registraste para yo saber que cuento contigo. ¿Está bien? Un fuerte abrazo desde Puerto Rico. Obviamente casi todos los que están en ese grupo son puertorriqueños. Si eres de otro país, pues déjame saber también para ir conectando con ustedes, ¿ok? Un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.